Jairo Comenta Saludos amigos de Jairo Comenta Jairo Baez con ustedes como siempre para traerles las informaciones las noticias picantes tanto a nivel local como internacional invito a todos a que se suscriban activen la campana de notificaciones comenta, dale a me gusta y comparte el contenido para que nos ayudes para que nos ayudes con el posicionamiento de nuestro canal para que nos ayude a que nuestro canal se pueda seguir pompeando o a que nuestro canal pueda seguir dándole señores muchas cosas de verdad que si miren mucha gente se ha preguntado mucha gente se ha preguntado que ha pasado que ha pasado con con el publicista de de Jailin Bladie Bladie creo que es que se llama que de cierta manera como que él le ha dado banda como que tú sabes pa 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 y y señores uno viendo ese tipo de situaciones ese tipo de cosas uno lo que dice va acá pero real que pasó porque el tipo de hecho la carrera estaba llevando bien pero pero por lo que veo por lo que veo parece parece ser parece ser que la relación entre ellos no está muy favorable no está muy favorable porque de hecho él habló acerca de eso vamos a ver David Arte RD para ti mi respeto querido que eres un grande de la fotografía que ha hecho muchísimas fotos impactantes para Jailin la más viral te felicito eres un grande de la República Dominicana y un tremendo artista genio que apuestan día a día y el señor Hugo Núñez que también ha apostado en mí y ha apostado en mí y en los grandes proyectos que es el manager de Jailin la más viral vuelvo y reitero que es la única persona que respeto y valoro porque me dio de comer y sigo trabajando con ellos mi gente porque esa es mi familia el señor Hugo Núñez y a todo el equipo de Jailin la más viral agradecido eternamente porque el corazón siempre va a estar ahí en parte del proyecto porque sí soy parte de esa gran familia aunque piensen menos de mí aunque me tilden de lo que me quieran tildar pero esa es mi familia también que ha creído en mí que me ha valorado que me ha respetado y me ha dado valores y principios también y me ha dado de comer y soy agradecido si hice un comentario en la página de otro artista como lo hago en todos los artistas son porque son mis colegas también son mis amigos y son gente que yo respeto y valoro porque todos merecen una oportunidad entonces vamos a ser contundentes y dejemos de estar preocupándonos por cosas que no suceden tildenme de lo que ustedes quieran están en su valor de hacerlo yo respeto y valoro pero lo primordial es que entiendan que hay valor humano que hay entendimiento y mucho agradecimiento a todos los artistas que ha aportado a lo largo de sus carreras y seguiré aportando porque he sido el único irreverente el único intenso y el único agudo que le ha dado valor y respeto a las carreras de cada uno de ellos tildenme de lo que quieran donde le dio la gran oportunidad a Yailin y a Shadow Blow de brillar con ese tema solo tú y yo el cual se robará la pantalla de la pantalla de Televisa Univision este 20 de julio en Premio Juventud porque sé que será así si es que va al artista o no va bueno esos percances y esos detalles no los tengo esos se enterarán ustedes por la pantalla hispana de Televisa Univision pero agradezco a Diana Montes que de verdad creyó en Yailin y también en Shadow Blow y le dio la oportunidad de poder brillar ante el mundo agradecido con Diana Montes de verdad premios hit y HTV en música la plataforma número uno en el continente miren yo no voy a hablar nada negativo de Yailin la más viral de Georgina Lulu porque es una chica muy emprendedora un gran talento que llegó para quedarse con todas las de la ley que merece todas las oportunidades del mundo y como me están tildando por ahí de cosas horribles yo no tengo nada que ver con eso ustedes tienen sus propias opiniones yo tengo la mía y la he respetado muchísimo y sigan comentando y sigan hablando la artista tomó una decisión yo tomé otra y somos un equipo al fin del día yo voy a seguir apoyándola y siempre voy a estar hablando bien de ella porque ella merece el respeto porque es una mujer y muy digna que es entonces por lo tanto no entiendo por qué tanta discordia tanto dime que te diré y tanta vaina de parte de ustedes los fanáticos los trollistas o también los fanáticos reales de ella que es una gran artista y no dejo de quitarle su mérito porque mérito tiene y respeto ante la humanidad ante todo si ustedes toman las decisiones ustedes mismos son los que se están poniendo cosas en sus cabezas yo no he dicho nada en lo absoluto y el artista menos entonces respetémonos de la familia también de la más viral porque el fin del día es otra artista que merece una oportunidad que ustedes tienen que apoyar también porque las féminas son pocas y tenemos que tener a todas arriba porque todas merecen una oportunidad porque todas son mujeres emprendedoras luchonas que facturan entonces ustedes tienen que valorar eso y respetarlo yo no estoy dando rodeo y el chisme va a seguir picado porque a ustedes les encanta el brete el dime y direte el bochinche y el drama a ustedes les gusta a mí no tanto y a los que estaban diciendo por ahí que yo estaba entregando información eso es falso y lo aclaro aquí en este live porque no tengo que aclararle en ninguna plataforma y en su momento conversaré con Matías a los foques que es mi compadre y le daré todas las exclusivas que merece y daré mi opinión al respecto de todo lo que está sucediendo pero de manera con mucha credibilidad y mucha información valiosa porque tienen que aprender a respetarlo entonces a mi comunidad dominicana Carlitos Martínez te amo el fashionista más mediático de los medios dominicanos el fashionista que de verdad es un rey y que ustedes acribillaron públicamente porque pensaban que él había vestido mal al artista y numerosas veces dijeron cosas erróneas saludos para Martínez mi respeto para ti colega también excelente en todo lo que ha hecho en su puesta en escena y le ha dado valor al artista porque es también su amigo su hermano el cual yo valoro y a todo el equipo fantástico Mitch Makeup que gran trabajo y a todo el equipo de producción liderado por Rodrigo y por Emi Luciano que agradezco infinitamente todo lo que han hecho por mí y valoro el trabajo en equipo ante todo porque ella tiene un gran equipo detrás de ella a disposición de lo que puedan pensar ustedes que la dejamos en banda y que todo el mundo está suelto a gavete y que nadie le importa al artista vamos a callar jetas y aprendan a respetar los valores humanos y a los profesionales que están detrás del artista porque son profesionales no son mediocres son profesionales que han trabajado arduamente para estar donde están incluyéndome a mi persona que me han tirado de todo en la República Dominicana incluyendo medios mediáticos pero a mí me resbala como la vaselina entonces vamos a respetar al artista porque el artista tiene 21 años y merece respeto igualdad ante el mundo no me aborden más al artista esté yo o no esté no la aborden respétenla porque es la verdadera diva de la música latina como lo he dicho muchas veces hay que respetarla porque es una fémina que lucha día a día por mejorarse por encontrar su oportunidad y por lograr el sueño y eso es lo más importante que le den la oportunidad a que cumpla sus metas porque viene de un barrio dominicano mi gente y le ha dado voz y valor a un montón de personas de una comunidad latina que nunca ha tenido voz porque Cardi B es de Nueva York y es dominicana americana como lo he reiterado muchas veces entonces pensemos en lo humano pensemos en el valor humano pensemos en el respeto y la igualdad que es lo que más existe en este mundo y yo también amo a Gailín y la amaré por siempre porque ella merece respeto y merece mi apoyo mediático mi apoyo moral y mi apoyo desde mi Libra Alborada porque siempre lo haré porque me dio de comer y siempre entendió y me valorizó y me dio entendimiento y moral en un país en el cual yo amo y respeto así que no más preguntas colegas pues no tengo nada negativo que decir de mi boca no van a salir nada negativo contra ella ni contra el equipo que me dio de comer y me hizo a mí un nombre también en ese país porque también fue muy mediático y siempre lo seré pues yo sé que cuento con una familia grande pero respetémoslo es lo único que yo les pido y no me indigan ni indaguen nada ni me busquen ni me rebusquen porque no voy a dar nada porque no tengo nada negativo que decirle a nadie solamente puro agradecimiento y namasté para ese maravilloso equipo porque aprendí y he aprendido y seguiré aprendiendo porque son verdaderos profesionales y ustedes piensan que no pero son épicos y este miércoles les estaré comentando muchas cosas que ustedes esperan pero nada negativo porque no voy a entrar en discordia con nadie en lo absoluto no tengo tiempo para eso estoy muy positivo gracias a todos los que están conectados de verdad no tengo palabras para agradecimiento amo a la República Dominicana soy Team Chivirica hasta la muerte también Chivirica y a todas las Chiviricas que tienen su podcast también la invito a que las busquen a las Chiviricas de Yailin a sus amigas a sus compatriotas a las que están ahí desde abajo de abajo de abajo con ella que son muchas y a Amé y a todas a todas las Chiviricas que siempre han estado ahí y Team Chiviricos y todos los Chiviricos y Chiviricas que están a nivel mundial felicidades para ustedes porque su artista cada vez se pone más para arriba y arriba y arriba y arriba y arriba más para arriba mi gente como dicen todos los dominicanos en banda así mismo que viva la República Dominicana que viva el país más mediático que ha dado el merengue la bachata y la buena vaina ese dembow que nos tiene bailando perreando yo he aprendido a bailar dembow agradecidos con todos un abrazo 69 también a Tecachi que también él ha trabajado bien duro mi gente y hay que resaltar los valores de ese boricua mexicano porque él acaba de hacer un tema para nosotros los cubanos que nunca se me olvidará para el bori en específico ese gran promotor de artistas que en su momento ha hecho de todo súper agradecido con 69 también porque 69 ha sido un caballero en todo el sentido de la palabra de su equipo fantástico que tiene gran equipo 69 detrás de él aunque piensen menos de él es un tremendo artista que da lo mejor de sí día a día y también un gran colaborador de Aileen el cual ha sabido entender al artista que eso es lo primordial que ha creído en ella y le ha dado un valor y un respeto y eso es lo más importante que haya un entendimiento que haya unión en el mundo de la música latina porque tiene que existir la unión tiene que existir la paz y tiene que seguir brillando el arcoiris porque el sol sale para todos unánimemente y felicito a Tekashi porque honestamente Tekashi ha sido un hombre muy inteligente mientras todos hablan vaina él ha sido enfocado ha dado de comer a todo montón de comunidades y ese valor se resalta y se respeta ante todo porque también le ha dado de comer a toda la juventud dominicana pero a la juventud cubana de mi propio país que se está muriendo de hambre entonces felicito a todo el mundazo y no los abordan hola no aborden al artista por favor a ninguno si no tienen algo positivo que decirles entonces sigan pensando lo que ustedes quieran pero yo tengo mi propia opinión y el tiempo dará razón de sí y quién fue quién en la vida porque los tiempos de Dios son perfectos y el valor que tenemos cada uno de nosotros como equipo como seres humanos porque cada uno ha aportado algo importante para la carrera de quien sea pero agradecimiento es lo único que hay en mi alma para todo el equipo para todo el mundo y para todos los mundazos que he trabajado de todos los equipos que he trabajado porque qué artista no ha pasado por mis manos todos por eso por eso es que soy amigo de todos yo no soy enemigo de nadie vuelvo y reitero yo no tengo enemistad con nadie y conmigo contarán y seguiré siendo parte de cualquier equipo que yo pueda apostar en crear su sueño y en poder lograr un sueño juntos porque todos merecen una oportunidad y siempre apoyaré a Yailin contra todas las adversidades públicas desde mi ladito sanamente siempre dándole voz a la verdadera estrella de la música latina porque ella también merece una oportunidad tiene tan solo 21 años y no voy a dejar que la sigan humillando públicamente ustedes no tienen el derecho ningún periodista aborda al artista sea el publicista que sea a los dueños del circo vuelvo contra ustedes los más HEP que existen en toda la República Dominicana y ustedes son extranjeros venezolanos tierra que respeto pero ustedes son unos mediocres y la pitoniza como buen dominicano que eres para mí eres una plasta de mierda y a todos los dominicanos los exalto y les recuerdo y los exalto a que por favor alcen su voz en los medios de comunicación que denigran a los artistas y a las figuras públicas dejen de humillar aprendan a tener corazón a tener igualdad y respeto voy a seguir hablando y voy a seguir defendiendo a quien tenga que defender hombre o mujer no me importa a quien sean y voy a seguir apoyando y no hay quien me toque a Ailín no hay quien me la toque y quien se atreva voy contra ti haiga publicista o no haiga porque el trabajo de nosotros es ese principio moral y respeto a los que nos dan de comer y bastante comido de la más viral porque si me ha dado bastante billete y bienestar entonces no me voy a callar la jeta la boca my mouth y los artistas llevan tiempo porque no nacen sabiendo a todos los que dudan los incapaces que duden en los artistas aprendan a respetarlos porque todos comenzamos por un pinito de algo nuestro negocio nuestros emprendimientos todos comienzan con un sueño de que nosotros nos creamos en nuestras cabezas entonces ¿cuál es la vaina? ¿cuál es el problema? ¿cuál es el pedo? como dicen todos los mexicanos hay que apoyar al gremio artístico hay que desmoralizar a los que tratan de humillarlos y pisotearlos y hay que recordarle al mundazo que la república dominicana tiene excelentes talentos como mismo tiene Puerto Rico como mismo tiene Panamá como mismo tiene Chile Perú Ecuador y todos los países latinoamericanos incluyendo mi tierra Cuba entonces a los periodistas que quieren hacer amarillismo voy contra ti voy contra todos los colegas que humillen a los artistas a todos y todas y no tengo miedo porque a mí un periodista no me va a intimidar no me va a intimidar públicamente ni uno no existe y si tengo el poder de verbo para enfrentarme a quien sea de los mediocres que están afuera haciendo trabajos porque ya la aprendieron a respetar en su propio país los que la trataron de humillar públicamente numerosas veces y todas las cadenas hispanas que la han apoyado continúen brindando apoyo porque sinceramente sus números dan mucho de comer y ella va a seguir triunfando gusta la que le guste puñeta va a seguir siendo la reina absoluta del dembow como también lo es mi hermana la materialista la que coronó en una época donde los traseros eran vetados en la pantalla dominicana con una cinta negra en lo absoluto una era donde no existía los cuerpazos mediáticos que existen hoy en día a los periodistas que no tienen conocimiento aprendan de la historia de quien es quien en esta industria y respeten a los artistas no los aborden si no tienen algo positivo que preguntar porque publicistas como yo no se van a dejar que nunca los acerquen y le hagan preguntas inadecuadas porque les voy a callar la jeta pero nos llenamos y nos hartamos la boca de hablar un montón de vaina cosas pochinches y porquerías que día a día no están marcando la diferencia en nuestras vidas agradecido con todos ustedes de corazón gracias por el apoyo que me están dando porque yo no he dejado a ningún artista solo continuaré trabajando y apostando en la carrera de cada uno de ellos porque cada artista merece la oportunidad y seguiré aportando ante el mundo aunque no quieran verme apostar y apoyaré a todos los minorías a todas las minorías apoyaré a todos los artistas que no tienen voz popular y apoyaré a todos los humillados y humilladas ante el mundo seguiré dándole voz a las mujeres de la industria como bien lo ameritan y seguiré defendiendo las causas nobles y las reales las que merecen una oportunidad y a los que pisoteen moralmente y públicamente yo los defenderé a capa y espada con el poder de Jehová Dios y el Espíritu Santo porque también me harté de la humillación hacia los nuevos gremios artísticos que también merecen una oportunidad como se la dimos a todos los grandes icónicos que tenemos en legado musical y la nueva sangre llegó para quedarse a diferencia de muchos de ustedes que no quieren verlos crecer pero estaré ahí batallando con ellos y dándoles voz unánime para defenderse ante el mundo porque tienen principios también y merecen una oportunidad de ser artistas famosos y consagrarse porque no a los que ustedes han humillado los fanáticos trolls los incapaces que existen en las redes sociales porque ustedes son el veneno de las víboras más fuertes del planeta tierra entonces defenderé a cualquier artista que ven en mi camino hombre o mujer y del género que estén no me interesa en lo absoluto porque defenderé la moral públicamente y por favor periodista que se trate de meter contra mis artistas no me aborden colegas a mis artistas no me lo aborden o no me la aborden porque no me da la reverenda gana que ustedes sigan humillando a los artistas públicamente a los medios amarillistas me tienen sin cuidado ajeno me tienen sin cuidado sus represarias porque no me voy a callar y voy a seguir defendiendo a los artistas a capa y espada como siempre lo he hecho desde los 14 años que Dios me dio la oportunidad de meterme en el gremio artístico y los defenderé y lucharé por ellos y los defenderé contra adversidades fuertes en las cuales me he enfrentado porque hay medios de comunicación que también humillan públicamente a nosotros los relacionistas públicos a los cuales comemos porque una mano con la otra lavan una cara completa pero hay programas denigrantes que existen en los medios de comunicación que tienen que parar de hacer lo que están haciendo y hablar tanta vaina y tanto bonchinche mediocre inventado porque muchas de las veces se llenan la boca de hablar un montón de cosas que no existen entonces vuelvo y les recuerdo a todos los programas que tratan de humillar a los artistas y también a las figuras públicas porque si todos existen y también a los que hacen la diferencia día a día por tener un mejor planeta tierra yo no he dicho nada de ningún artista paren de hablar vainas equivocadas yo no hablo negativo de los que me dan de comer hola yo soy positivo y real con un corazón genuino a diferencia de muchos de ustedes que hablan y hablan y hablan y hablan y comentan en las redes sociales con una máscara yo no tengo diez máscaras yo tengo solamente esta jeta esta cara y esta vaina que bastante perra soy ahí usted pudo ver él hablaba de eso decía una que otras cosas sobre esa situación y hay que decirlo uno por más que que uno diga y que vaina el tipo estaba haciendo un trabajo bien bien duro con 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 Jailene y de un momento a otro como que vimos que 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 todo como que se o porque fue y que fue y que pasó no existe nada pero ojalá ojalá que ella vuelva a conocer publicista porque el tipo el tipo duro el tipo a nivel de vainita y de todo eso el tipo duro el tipo duro y la carrera había dado un cambio un cambio bien bien significativo en torno a ella y y y señores ojalá que 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 ella se restablezca esa ese vínculo aunque será difícil porque obviamente y bladio el tipo como que maneja tu sabe la vaina le gusta que el artista se vea impecable que el artista se vea duro y al parecer con dicha eh situación no estaba pasando y ojalá ojalá que esto siga no vuelven al artista y fue lo que pasó tan malo entre bladio y la cantante que él está tan indignado menciona todo su portafolio de artistas con los cuales ha trabajado menos a la vida hasta da mucho mérito a otro artista de rebe ahí pasó algo que no solo fue un simple despido una simple vaina eh el ladero de las dos han ido gastando comprando boletas yendo vamos a ver que 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 va a pasar pero vuelvo y digo hay que ver pues Jairo comenta bye bye chau 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 chau